Son las 8 horas 44 minutos, hoy se conmemora 13 de enero, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y justamente vamos a dialogar sobre el tema con la experta, psicóloga clínica Cecilia Valles, quien es directora del BLIS Centro Familiar. Buenos días, doctora, bienvenida a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días, a pesar obviamente de tener tanta información, aún padecemos de la ciudadanía, el mundo entero, siendo una, considerado una pandemia, no la depresión. Ingeniera, en este Día de la Depresión, del Día Mundial en el que se conmemora esto, pues hemos visto en los últimos tiempos muchas personas que lastimosamente producto de la depresión inclusive pues ha llevado a lo que es un suicidio como tal. Pero en sí, ¿qué es la depresión? ¿Cómo se manifiesta esta? ¿Y cuáles son las razones de la misma? La depresión acompaña a los sujetos muchas veces de una manera silenciosa. La sintomatología puede variar desde cambios del humor, una persona que se hunde en la tristeza, que no puede salir de su cuarto, así como una persona que a pesar de que está trabajando y está haciendo las cosas del diario vivir, no se siente bien, se siente vacía. Por lo general, en la depresión, cuando es silenciosa, se ve en cambios del humor, ¿no? Es una persona que puede estar irritable, como puede estar muy nostálgica y romper en llanto de un momento a otro. La depresión puede hacer que tengamos dificultades con nuestra pareja, con nuestra familia, ¿no? Y se vuelve caótica. Los factores que la provocan muchas veces son situaciones del pasado, que no aceptas, una persona se hunde en unas negaciones profundas, no vive en duelos tal vez muy dolorosos y no lo superan, ¿no? Por eso es importante la búsqueda de un profesional para poder sanar esas marcas anteriores y lograr no caer en estos periodos profundos, ¿no? Porque la depresión tiene diferentes tipos de depresión. Psicóloga, tiene mucho que ver quizás la parte hormonal de la persona. Hay personas que quizás tengan matrimonios muy estables o quizás relaciones estables en cuanto a que se habla muchas veces que las excepciones amorosas conllevan muchas veces una depresión. Pero, ¿qué pasa cuando hay una estabilidad, por ejemplo, en el entorno familiar o en la pareja? ¿Por qué en sí se puede presentar un caso depresivo? ¿La parte hormonal le influye mucho? Lo que usted está diciendo, sí, es muy cierto. Muchas veces las mujeres que están pasando por una menopausia, aparte de que es algo muy subjetivo el hecho de saber que ya no estás fértil, ¿no? Y que ya estás llegando a otra etapa de tu vida y ahí vemos una negación, aceptar ese declive de tu juventud, tal vez pensando que vas a tener una menopausia, puede provocar cambios hormonales que hacen un bajón de humor significativo. Pero, mi estimada, realmente lo que provoca la depresión es el cúmulo. Son muchas cosas que se acumulan, ¿no? Son cicatrices no sanas y esto hace un plan acumulativo que genera que los componentes que elevan el humor naturalmente no surjan. Una persona dice, estoy viendo un atardecer y no me llega. Acabé de ser ascendida en el trabajo y no siento nada. Algo me pasa porque es como que no estoy aquí. Mis pacientes dicen, estoy en un modo avión, ¿no? Y, bueno, vemos circunstancias de vida, como lo acabamos de decir, como los cambios hormonales, como los cambios de edad, como los sucesos drásticos y dramáticos a lo largo de la vida de las personas se vuelven un impacto al sistema nervioso central, ¿no? Y provoca una baja de producción. Y nada de lo que está en el entorno tiene sentido y pierde esa gracia, ¿no? Es como ver todo blanco y negro. Cuando muchas personas están, pues, en contacto con la naturaleza y realmente no existe ningún tipo de emoción, en este caso, para estas personas, ¿cómo saber, cómo detectar cuando uno quizás tenga los primeros rasgos de una depresión? ¿Hay formas quizás de detectarlos? ¿Qué buena pregunta? Realmente lo que tenemos nosotros que observar son esos cambios dramáticos, ¿no? De repente comienzo a dormir mucho, se me está yendo el apetito, estoy un poco irritable, tiendo a pensar muy negativo. Las personas que comienzan con estos rasgos, comienzan a ver todo oscuro, de repente te quejas mucho y uno dice, ¿por qué estoy tan de mal humor o estoy tan apagada? Algo me pasa, ¿no? No tengo ganas de maquillarme, no tengo ganas de salir a trabajar, no me apetece nada, ¿no? Entonces, estos cambios de polo a polo, ¿no? Puedo estar muy, de repente estaba en un poquito alegre, pero un bajón dramático, ¿no? Entonces, definitivamente la depresión es, hay un índice tan alto y se puede decir que mis próximos 20 años en mayo de ejercer es la dolencia que más analizo y que más trabajo. Hay un índice bien creciente a partir de pandemia, porque pandemia desató todas estas cicatrices anteriores y despertaron el temor, ¿no? Y los estados de alerta, mi estimada, generan estrés, por ende una producción alta de cortisol y genera obviamente una activación de todas estas situaciones pasadas que no han sido resueltas. Es por eso que es necesario leer, instruirte, siempre obviamente tener una fuente de soporte familiar o social para poder acompañarnos en estas situaciones de la vida cotidiana. Y lo más importante, psicóloga, ¿no? Manifestarlo quizás con algún familiar muy cercano de mucha confianza, quizás con buenos amigos, incluso por qué no puedes visitar a tantos terapeutas, incluso psicólogos que prestan sus servicios a la ciudadanía también. Mi estimada, es importante que busquemos ayuda a tiempo. A la prevención es lo que no estamos educados realmente. Hay que buscar hacer prevención de salud mental para no llegar a los extremos. ¿Por qué una persona llega a tener un plan para suicidarse? ¿Por qué una persona llega a no encontrar sentido a su vida? ¿Qué lo ata a la vida a los sujetos? ¿Qué ata? El amor, la familia, propósitos de vida. Es importante, en un enero, realmente un mensaje a la ciudadanía desde mi lugar. Tenemos que hacer propósitos de vida, ¿no? Tenemos tantas personas alrededor nuestro y muchas veces pensamos que no somos necesarios, pero sí lo somos, ¿no? Empezar con el amor propio, empezar con nuestros propósitos y empezar con nuestros espacios que nos alegren y que nos lleven a tener experiencias. Yo creo que tiene que ser un año de las nuevas experiencias y obviamente, claro que sí, tenemos que tomar las precauciones porque lo que está pasando en el mundo y por qué no decirlo en nuestra ciudadanía, hay un alto índice de delincuencia y situaciones que se están dando tan reales y nuestros dispositivos, nuestras redes, nos están dando información tan inmediata que sentimos que lo estamos viviendo en el momento. Entonces, es importante que estos estados de alerta los sepamos administrar en los momentos que vemos noticias, en los momentos que escuchamos a un familiar o a un amigo que tiene problemas uno tiene que saber escuchar esa voz interior que te dice, no estoy bien, algo me está pasando, voy a buscar ayuda. Psicóloga, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. De nada, un beso, un abrazo fuerte.